Cierta noche, en un baile, unos ojos vivís. Que me abrazaban de ternura, y de ellos me enamoré, al tenerlas en mis brazos arruchadas. Con un sur, nuestros amigos se juntaron en un beso apasionado. Ahora que los años van pasando, mi amorecito, sin volver. Yo recuerdo de los besos, que nos vimos sin saber que en la vida todo pasará. Y sin volver, una ilusión. Yo recuerdo de los besos, y este gran amor sin fin. Seguimos. A ver, las manos bien fuertes, vamos, que estamos sentados. Y esta tarde quiero hacerte un regalo, que me hagas recordar lo que fue nuestro amor. Ese disco que escuchábamos, uno, dos, lo compré para ti, para que pienses en mí. Y me dedico es un regalo, que me dedico es un regalo de amor, por ti, por ti. Cada vez que me dedico es un regalo, que me dedico es un regalo de amor, que me dedico es un regalo de amor. Cuando sola eres tú, cuando sola eres tú, cuando sola eres tú. Y me dedico es un regalo de amor, por ti, por ti. Cada vez que me dedico es un regalo de amor, que me dedico es un regalo de amor, por ti. Por ti, cada vez que tu luz sienta recuerda pieza de mí. Gracias.